Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores. Un bolero que ensalce tu galgo, que es tan español. Ole, ole, te mueves mejor que la zona, y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Ole, ole, envidia te tienen las flores, y llevas esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores. Ole, ole, tus ojos son tan pinturero, que cuando los miro de cerca, prendido en su embujo, soy su prisionero. Ole, ole, por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte un piroco, María Dolores, te canto un bolero. Ole, ole, tus ojos son tan pinturero, que cuando los miro de cerca, prendido en su embujo, soy su prisionero. Ole, ole, por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte un piroco, María Dolores, te canto un bolero. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole Gracias por ver el video